¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos en la versión de PlayStation 4 de Dragon Ball Xenoverse 2 y antes que nada vamos a hablar de las noticias que se han filtrado de las scams de la V-Jump. Ya os dije hace dos semanas que a mitades de junio sabríamos novedades tanto del Dragon Ball Legends como del Dragon Ball Xenoverse, como del Dragon Ball Z Kakarot, como de todo lo que envuelve a los videojuegos actuales de Dragon Ball. Antes de nada, dejarme deciros una cosa muy importante. Si queréis preguntarme cualquier cosa de Dragon Ball Xenoverse o Dragon Ball Z Kakarot o simplemente queréis verme jugar a videojuegos en directo, Esta tarde, a las 7 de la tarde, hora española, estaremos en directo en Twitch, en mi canal de Twitch, jugando al The Last of Us. Estamos completando otra vez el The Last of Us 1 y preparándonos para el The Last of Us 2 que sale este viernes. Me encantaría que conocieseis esa faceta de mí, al igual que aquí en el canal estáis viendo blogs y estáis viendo cosas que antes no habíais visto, pues en Twitch me gustaría que fueseis a verme. Y la forma de enteraros de cuando hago directo en Twitch es a través de mi Twitter. Podéis seguirme en Twitter y esta tarde estaremos en directo con el The Last of Us y me gustaría que los Saiyans nos reuniésemos en esa gran obra, en ese gran videojuego. Bien, hoy vamos a hablar sobre el DLC nuevo del Dragon Ball Z Kakarot, no, del Dragon Ball Xenoverse. Esta noche tendréis algo del Kakarot, tendréis noticias. Ahora se han filtrado noticias de lo que viene siendo el DLC número 11, ese DLC gratuito de Dragon Ball Xenoverse 2, en el cual van a incluir como gratuita a la Kaioshin del Tiempo. Este DLC sale gracias a las 6 millones de ventas que ha tenido el juego, unas ventas muy buenas. Además, quiero decir que se están empezando a filtrar rumores de una salida, de una posible salida del Xenoverse 3 para la nueva PlayStation 5. Esto ya hablaremos más adelante porque son solo rumores, pero hoy vengo a daros contenidos de verdad. Bien, han sacado una actualización de la V-Jump en la cual dicen que se acerca un torneo Budokai nuevo, ¿vale? Y las recompensas o lo que vamos a ir adquiriendo en este tramo nuevo con esas actualizaciones va a ser, primero, mediante una actualización vamos a poder personalizar más personajes. Atención porque vienen cosas realmente increíbles. Se viene en la primera semana una pantalla de carga nueva, ¿entendido? Una Load Screen, esto no he entendido muy bien qué es. La segunda semana saldrá Chrono Playable, que es la Kaioshin del Tiempo, Chronoa, la llaman. Eso es muy, muy gratificante. Y en la semana número 3 van a salir habilidades personalizadas. Voy a salir del modo foto, van a salir habilidades personalizadas, que eso realmente es increíble. Digamos que el DLC, que esta nueva actualización, este nuevo parche, se va a ir obteniendo, la gente lo va a ir obteniendo por fases, por semanas. Básicamente por semanas. La semana 1 tendremos el Load Screen, eso no lo sé lo que es, una pantalla de carga. La semana 2, a la Chronoa, a la Kaioshin del Tiempo. La semana número 3, unas habilidades personalizadas. O sea, van a añadir habilidades personalizadas, con lo cual, para mí es brutal que hagan eso. Es realmente increíble. Siguen actualizando este juego, a pesar de que salió hace 4 años, en 2016. ¿Por qué lo actualizan tanto? ¿Va a salir una nueva secuela en consolas de nueva generación? Como ya sabéis, parte de estas noticias también afirman que el Xenoverse 2 estará disponible en PlayStation 5. Algo realmente increíble también. Y, atención, porque hay nueva Raid y nuevas TPs, medallas TPs, para testear tus habilidades, ¿vale? La nueva Raid va a tratar de Jiren, Jiren, ¿eh? Ojo, cuidado, Jiren. Y vamos a tener también una Load Screen Customization. Parece que vamos a tener unas pantallas de cargas personalizables. Y también mascotas. ¡Ojo, cuidado! Van a haber mascotas en el Dragon Ball Xenoverse 2. Nos van a meter a Puar, nos van a meter a Zeno, Zenosama, y nos van a meter a Chaos como mascotas. Habrá que ver cómo esas mascotas salen en el Dragon Ball Xenoverse 2 y cómo evolucionan. Realmente es increíble. Es brutal que nos pongan mascotas en el Xenoverse 2. Siguen actualizando las mecánicas del juego. Y esto, a lo mejor, solo es por una razón. Y es porque la saga Xenoverse va a continuar. No lo sabemos. Estamos pendientes de las noticias. De hecho, de mi saga preferida de Disney, Kingdom Hearts, hoy van a anunciar algo. Las compañías están anunciando cosas. Aún quedan muchas compañías por anunciar cositas de lo que viene siendo. Pues bueno, pues Dragon Ball... Muchos videojuegos. Se viene una temporada y un cambio de generación y hay que sacar videojuegos. He hecho una encuesta hoy en mi Twitter donde me podéis seguir. Lo tenéis en la descripción. Y os comento si creéis que va a haber un nuevo juego de Dragon Ball en 2021. No puedo decir nada más. Simplemente que veáis los eventos. Y eso es lo que vamos a tener como actualización en Dragon Ball Xenoverse 2. La primera semana una loud screen. La segunda semana una chrono playable. La callación del tiempo jugable. Y la tercera semana personalización de habilidades. También vamos a tener una nueva raid de Jiren. Que es lo que vamos a comentar. Loud screen customization. Pantallas de carga personalizables. Yo no he visto muchas pantallas de cargas. Pero a lo mejor quieren quitar esa pantalla de carga azul. Y poner las nuevas personalizables. Que tienen que ser brutal junto al modo foto. Y mascotas como Puar, Chao, Zeno. Siguen actualizando el juego. Y la verdad es que con la cuarentena han habido problemas. Tanto los DLCs, desarrollo DLCs del Kakarot. Ya lo veremos. Como el del Xenoverse. Y por eso se ha retrasado un poquito el DLC. Pero yo ya dije que saldría sobre julio o agosto. Y la V Jump va a enseñar scans realmente increíbles. Pero esto ya son filtraciones que van a ser realidad. Que van a ser confirmaciones. Por otro lado, nos encontramos con que actualmente... Voy a responder un par de preguntas. Porque actualmente me habéis dicho que los objetos y los regalos no os van. Bueno, pues aquí tenemos un evento. ¿Vale? Que podéis jugar. Ahora no se me activa. Ojo, cuidado. Bueno, es de Satán el evento. No sé por qué ahora no se me activa. Pero es de Satán el evento, ¿eh, gente? ¿Lol? ¡Ah, vale! Claro que no se me activa. Si estoy en el modo foto. Vale, este evento es de Satán. ¿Vale? Lo vais a tener aquí conectando. Os lo voy a enseñar. Es el evento de Satán. Recompensas. No lo he mirado, pero no dan mucha cosa. En el evento de Jiren sí que darán cositas. Y una cosa muy importante. Bueno, dos. Una. Me vais a enviar preguntas por Twitter. A través del hashtag DBZMark. Con una K. DBZMark. Vais a tener durante el vídeo la hashtag. Hice un consultorio para preguntas y respuestas que no he realizado. Pero este lo vamos a hacer. Y lo vamos a grabar. Y voy a leer vuestras preguntas. Pueden ser de Dragon Ball o no. ¿Vale? DBZMark. Lo tendréis en el hashtag de este vídeo. Donde podéis enviarme vuestras preguntas a través de Twitter. Y haré un pregunta sin respuestas. Cuando hayan suficientes preguntas. ¿Vale? Mi Twitter lo tenéis en la descripción. Y muchos me habéis preguntado acerca de los regalos del Xenoverse 2. Pues bueno. Pues los regalos actualmente los están dando. ¡Hola! ¡Qué pelo más guapo, compañero! Los regalos actualmente los están otorgando. Los están dando. Tenéis que entrar en el modo multijugador. Muy importante entrar en el modo multijugador. Sección de regalos. Y podéis comprarlos. Como estáis viendo, están aquí. No hay problema. Y para otorgarlos, pues simplemente hay que buscar vuestros maestros. Goku. Vamos a darle un regalo a Goku. Creo recordar dónde está Goku. Y es increíble, ¿no? Que modifiquen y que cambien todo eso en el Dragon Ball Xenoverse. Para mí es brutal. Es una auténtica locura. Una auténtica barbaridad. Y yo creo que van por buen camino los de Nanko Bandai. Actualizando el Xenoverse y ofreciendo contenido gratuito. ¡Cuatro añazos, gente! ¡Cuatro añazos al pie del cañón! ¡Cuatro añazos informando de Dragon Ball! Y creo que por eso mismo este vídeo se merece un like muy grande. Voy a entrenar. Vale. Le damos el regalo. Entregar regalo 2 a Goku. No sé lo que es esto. Vale. El Gie Hermitano Tortuga Dorado que yo no lo tengo. Vale. Pues podéis dar regalitos. Como estáis viendo, es brutal esto de entregar regalos. ¡Mierda! Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Os lo ponéis como maestro y ya os deja entregar regalos. Siempre en el multijugador, ¿vale? Siempre en el multijugador. ¿Qué va a pasar con Dragon Ball en el canal? Se va a seguir subiendo. Obviamente vamos a seguir subiendo mods. Aquí en el Xenoverse de PlayStation 4 no lo he completado al 100%. Me falta el modo héroe coliseo. En Twitch me podréis ver jugando en modo héroe coliseo. Me acaban de dar la película La Peluca de Super Saiyan Rose. Yo lo que quiero es que sigamos creciendo. No jugando solo a Dragon Ball, sino a videojuegos. Y mi plataforma de directos ya sabéis que es Twitch. Por tanto, quiero que estéis al pie del cañón y estéis junto a mí. Y evolucionemos poquito a poco. Con cualquier noticia del DLC o lo que sea, haré un vídeo, ¿vale? Porque creo que os lo merecéis y creo que tenéis que estar informados todos, ¿no? Mi deber es que estéis informados. Y bueno, tenéis el Yi de Sor Goku dorado, que está bastante bien. Podéis mirarlo. Traje especial de Goku 3 en personalización de compañero. Ahora lo miraremos, el traje especial de Goku 3. Porque ese no lo tengo. A ver. Vale. Ahora lo miraremos. El regalo de Togo a ver qué nos da. Ropa de Dabra. Un poco raro, ¿no? Esto. Vamos un momento a la personalización antes de terminar el vídeo. Y que sepáis que también tenéis el canal de Dragon Ball Super Especial, ¿vale? El DBZ Mark, que ese canal es la leche. Y estamos subiendo teorías de Dragon Ball y todo eso. Y os está gustando. Es para separar un poco lo que es Dragon Ball de Dragon Ball Super, de teorías, de todo eso, ¿no? No embutirlo aquí todo. Dentro de poco subiré aquí un vídeo de The Last of Us para comentar cómo es el juego. Me gustaría que le diéseis apoyo. Y actualmente estamos jugando The Last of Us en Twitch. Ya sabéis, podéis agregarme. Me encantaría que me siguieseis en Twitch. Sería mi ilusión. Y verme jugar al The Last of Us para mí sería realmente increíble. Muchas gracias por estar aquí, Saiyans. Muchas gracias por haber compartido esta aventura. Vamos a personalizar el traje de Goku. Seguiremos dándole caña a Dragon Ball. Porque creo que nos lo merecemos. Mirad qué guapo el traje de Goku. No lo tenía este, ¿eh? No lo tenía. Ahora sí. Está muy guapo. Muy, muy guapo. Muy, muy guapo. Increíble. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Seguiremos, como no, subiendo Dragon Ball. Y mi nombre es Mark. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau.